María Cristina, la polémica se desató porque la familia de Plazas Vega y él mismo denunciaron malos tratos durante la remisión. El video obtenido por Noticias Uno no muestra maltrato, pero es necesario advertir que no está completo. Estas son las imágenes del traslado del coronel Alfonso Plazas Vega desde su habitación del Hospital Militar Central hasta la Penitenciaría Nacional de La Picota. ¡Dan los traficantes asesinos! ¡Dan los traficantes asesinos! ¡Asesinos! Su traslado se cumplió en una ambulancia hasta el pabellón de parapolítica de La Picota, donde continuaron las acusaciones contra el INPEC. Ustedes están cumpliendo con el narcotráfico. Usted, director, está cumpliendo con el narcotráfico. Las jueces que me están juzgando son esbirnos del narcotráfico. Yo estoy aquí porque me aborren estupefacientes y ustedes están prestando para este crimen que está cometiendo conmigo. Eso es lo que está pasando. El narcotráfico está sometido a la ley colonial y el primer derecho es hablar con mi esposa y con mi abogado. Tras unos minutos, el director del penal le permitió efectuar una llamada a su esposa, pero el teléfono se encontraba en buzón. Un día se tenía vuelos tan pronto, pero sí, gracias. Después de la comunicación, sus carceleros lo llevan hasta su destino final. Una modesta habitación de por lo menos cuatro metros cuadrados con ducha, sanitario y una cama de madera con una cobija que tenía estampado el escudo del INPEC. En ese sitio le fue practicado el examen médico de ingreso a la prisión. Aunque dijo no tener mayores complicaciones de salud, una vez se percata en la presencia de la cámara, le recuerda a la médica su actual estado psiquiátrico. ¿Enfermedades que haya tenido? Ninguna. El único problema que ha tenido es un problema que tengo actualmente de carácter psiquiátrico, ocasionado por el mismo problema que se ha tenido. No presenta ningún síntoma de maltrato como él está manifestando verbalmente. Esta semana el oficial volvió a ser llevado al hospital militar bajo custodia de la guardia carcelaria en su habitación. Según el parte médico, el oficial, después del traslado, presenta tendencias suicidas que deben ser valoradas por los psiquiatras.